Y felicitarle a la colega Emerita Sánchez, que presentó esto, a la comisión que dictaminó. Y quisiera nomás, creo que con esto se va a despejar todas las dudas, presidente. Escucha brevemente nomás. Por ti me trae agua. Hola, señor presidente, señor presidente, señor presidente, mamá, esto es el patroestismo, presidente. Todo lo que se hace en todos los recónditos del país. Y así como dijeron otras, jóvenes que están ahora con mía. Y felicitarle a la colega Emerita Sánchez, que presentó esto, a la comisión que dictaminó. Y quisiera nomás, creo que con esto se va a despejar todas las dudas, presidente. Escucha brevemente nomás. Hola, señor presidente, señor presidente, señor presidente, mamá, esto es el patroestismo, presidente. Todo lo que se hace en todos los recónditos del país. Y así como dijeron otra vez, fue toda la obradora. Y así como dijeron otra vez, fue todo el patroestismo, que está en todos los recónditos del país.